Lucas, Lucas Peralta, bueno, ha ido complicado para Atlético, ¿no? Vos que sos uno de los más experimentados, hay un plantel muy juvenil, es como que cuesta sacar un buen resultado en Liga, se hace muy difícil sacar por lo menos un punto de visitante. ¿Cómo andas? Sí, la verdad que estamos muy dolidos, yo en lo personal, estamos mal, sabemos que estamos mal, no se nos dan los resultados, hacemos todo durante la semana y la verdad que no sé si es la suerte, jugamos mal, la verdad, los árbitros, o sea, no sabemos quién es el culpo, pero la verdad que lo que jugamos somos nosotros, somos conscientes de que no queden siete finales y más, y vamos a tratar de todo hasta el final. ¿Lo ves con potencial, lo ves con chapa al equipo para quedarse en primera división? Sí, sí, estamos bien. Porque están todos muy cerca ahí, Amsurvax, San Lorenzo, Parque, Escuela, Huracán. Sí, estamos bien, es como te digo, tenemos que meter un partido, no están contando eso, el fin de semana pasado se nos acaba por los últimos cinco minutos, diez minutos también, hoy dos desatenciones, no hacemos goles, y de Apple tuvimos ahí varios en segundo tiempo, no podemos hacer los goles, y bueno, triste por eso, perdemos a Sáker hasta adelante lo antes posible. ¿Le falta eficacia a vos y a tus compañeros? Porque generan las chances, no es que no llegan, si tuvieron dos o tres claras hoy. Es como te digo, es un poco de todo, creo que nos hacen un gol y nos caemos, por ahí hemos superado un poco eso, pero creo que nos falta un poco de suerte, si nos pegan el palo, la sacan sobre la línea, es un poco de todo, la verdad que no sabemos qué pensar, pero como te digo, vamos a pelear hasta el final y vamos a dejar todo esta siente final. Mensaje para el hincha atlético, único medio que nosotros seguimos hace muchos años, ¿qué le decís? Vamos a dejar todo hasta el final, como decimos con los chicos, creo que a todos nos duele, a nuestro viejo, a nuestra familia, a la gente, somos conscientes de lo que lo estamos jugando, también la gente es consciente de que somos un plantel de chicos muy jóvenes, y la verdad que es doloroso así, pero que si morimos vamos a morir de pie, somos conscientes de eso y vamos a dejar todo hasta el final. Hermano, gracias como siempre, hablamos con tu palabra.